Aquí tenemos una peseta de 1963 de Franco, estrella 64. Bueno, vamos a empezar por aquí, por la cara. Como se ve aquí en la cara, aquí se ve que las perlas están dobladas. Voy a aumentar un poco para que se vea. Veis que ahí están un poco dobladas las perlas. Luego aquí, en donde debajo del cuello se ve un círculo. Esto, seguramente sea la... aquí se ve una raya donde la haza el cuello. Este se ve el círculo aquí, supongo que será la cabeza del águila, la corona. Una moneda de 1963. Esta la limpie, cometí el error de limpiarla ya hace años, por lo menos hace 20 o 30 años. Como se ve aquí hay unas formas, no le voy a dar importancia. Ahí está Franco. Se ve pulida la moneda, ya os digo que hace años la limpie con aquel limpiametales que había. Bueno, voy a dar la vuelta, vamos a mirarla por la otra cara. Bueno, aquí la tenemos. Como veréis, es una moneda del 64. Una grande libre, se lee bien. El plus apenas se distingue. Se ve la L y la U. Pero no se ve más. Aquí el ultra no se lee prácticamente. Aquí el ala, parece que tiene una sobrecarga, una pequeña sobrecarga aquí. La otra no. Como veréis, es el 64. Una moneda bonita. Aquí se ven como letras. Aquí donde las flechas se ven como unas letras. Como si se hubiera marcado el cuño. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Bueno, ahí se ve como unas letras, ¿no? Lo demás se ve bastante bien. Aquí se ve un poquito de... Como si hubiera un poco de sobrecarga. Aquí. Pero son las letras que están marcadas. Aquí se ve una O. Aquí parece que se ve un 1. Aquí parece una O. La verdad es que no lo sé. Se ve que hay marcado unas letras ahí. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Vamos a ir a por otra, amigos. Vamos a ir a por otra. 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 Gracias por ver el video.